Nos estamos preparando muy bien, es la fiesta número 26, ya hay experiencia, tanto en el palco, porque también vienen distintas agrupaciones en el palco, también de chamamé, de cumbia, folclore, en los distintos días, y sobre todo en el campo de Ginateada, que es el fuerte de la ciudad. Así que se está preparando muy bien la ciudad para recibir, la ciudad tiene aparte un par de piletas de natación, en una ciudad de 10.000 habitantes, tiene un balneario, o sea, también tenemos, es la fiesta más importante de la ciudad, y nos viene bien para vender toda la ciudad. Bueno, se va a realizar el día 25 al 28, por supuesto todo nocturno, donde vamos a mostrar lo que es la destreza de los caballos, que es Gineteada, y el desfile más grande de la provincia, el día sábado. ¿Por qué la fiesta de caballo? Y bueno, nosotros, yo, en este momento estamos representando, y bueno, una idea que salió de hace 26 años de unas personas que integraban cooperadoras, porque todos los fondos que nosotros juntamos va directamente a las cooperadoras de la escuela, y bueno, y la idea era recadar dinero, y bueno, se le ocurrió, viendo otras fiestas, la trajeron del Uruguay, donde se realizaba esta fiesta, y bueno, ellos pusieron su granito de arena, y bueno, nosotros a medida que van pasando los años, la hemos mejorado, la vamos profesionando, hoy se maneja como una empresa, donde todo lo que se recaudaba va a la escuela directamente, ¿no? ¿Cuántas tropillas va a haber? 11 tropillas, y los mejores jinetes del país, los campeones de Jesús María, los campeones de Diamante, bueno, en este caso Diamante no pudo terminar su fiesta, y bueno, van a estar también los mejores jinetes, y bueno, y después las agrupaciones que vienen de toda la provincia, de Santa Fe, de Buenos Aires, de Córdoba, de Salta, de La Pampa, van a venir este año, así que nos sentimos muy orgullosos por organizar este evento, ¿no? Bueno, un poco también para invitarlos a cada uno de los visitantes, que puede ir al predio, y puede cenar en el predio, puede tomar, desgustar una gaseosa, el patio picero, o sea, van a tener todas las comidas para poder disfrutar de esa noche ahí, a precios sumamente accesibles. Bueno, ¿cómo se puede hacer para adquirir las entradas? Las entradas directamente se adquieren en la entrada del predio, en cada uno de los días correspondientes, tenemos la boletería en el acceso, y bueno, como dije hace un rato, toda la tranquilidad de tener un vehículo bien estacionado en un lugar seguro, y poder ir a disfrutar de un espectáculo en las noches de verano. Con un predio, con todas las comodidades, ¿verdad? Con todas las comodidades, con tribunas, el que quiera llevar su sillón puede llevar su sillón, y hay espacio para que se pueda disfrutar, hay un camping también para que todos los que puedan, que quieran ir a compartir un día de carpa, o dos o tres días, digamos, del festival, lo puede hacer tranquilamente, con duchas y con churraqueros, totalmente preparados para que pueda disfrutar una excelente velada. Tenemos la presencia de los aloncitos, que despeden muchos chamameseros de acá de Entre Ríos, como Hugo Níquel, también tenemos artistas de Santa Fe, como Fejumas, y chamameseros hay, en cada pueblito hay un chamamesero, varios, y bueno, todos los convocamos para que estén en esta fiesta todas las noches, ¿no? Bueno, es lo que queremos recalcar, digamos, que siempre no nos queremos olvidar de los artistas de Entre Ríos, y bueno, por eso siempre tenemos la presencia de artistas de Entre Ríos, más que nada del chamamé, del litoral que tenemos, y bueno, y a través de una gestión con el programa Festejar de Nación, tenemos la presencia de Aloncitos, de Marcos Pereira y de Franco Giaquinto, y de los jóvenes músicos de Entre Ríos, de Costa a Costa, que también nos van a estar acompañando, junto con Juan Martín Caraballo. ¿Cuántos visitantes aproximadamente espera? Y esperamos superar cifras de años anteriores, queremos que si el tiempo nos acompaña, tenemos que superar los 20.000 visitantes. Sí, año y año se van incorporando nuevas atracciones para acompañar la fiesta provincial del Caballo, que es la fiesta más importante que tenemos en Urdina Reyn. Es una fiesta que para nosotros tiene un doble valor, no solamente por el movimiento económico que produce en la ciudad, sino también en lo social, y por el fin que tiene, que es para recaudar fondos para cinco cooperadoras escolares de la ciudad. O sea que para nosotros es más que valioso y todo el pueblo la acompaña. Así es como, por ejemplo, en este momento están los comercios, las instituciones, visten sus vidrieras alusivas a la fiesta del Caballo, recibiendo a los turistas y también acompañando, una manera de acompañar a la fiesta. El objetivo fue que la gente, los ciudadanos del lugar, se apropien de la fiesta. Exactamente, se apropien y vistan de fiesta en la ciudad. Así que esta es una manera también de apoyar a la fiesta. Me imagino que dentro de la fiesta también va a haber expositores, de los artesanos del lugar. Sí, sí, también hay artesanos locales. Nosotros también vamos a estar con nuestro stand de información turística, para todos los que tengan alguna duda o quieran conocer alguno de los otros atractivos que tenemos en la ciudad. Nosotros, por ejemplo, otra de las cosas que han surgido a razón de la fiesta provincial del Caballo, es el Museo del Caballo, que lo inauguramos en 2012, que es un museo que contiene numerosas colecciones, muy bien conservada, es mixto, de un privado y del Estado. Tenemos carruajes muy antiguos, de la época de las estancias, tienen una historia muy rica el museo. También dentro de los elementos que tenemos en el museo, que pueden visitar, es todo con entrada libre y gratuita, en el predio de la estación, donde era el ferrocarril, donde estaba la estación del ferrocarril. Tenemos, por ejemplo, dentro de los objetos, la guitarra, que perteneció a Tawalpa Yupanqui, que vivió en Urdinarrein en la época del 30. Él en ese momento era humilde, era muy pobre, trabajaba de bolsero en Goldoracén Hermanos. Era como un almacén de ramos generales de aquella época. Incluso su hija, Alma Alicia, nace en Urdinarrein, y bueno, en el museo se puede ver el acta de nacimiento de su hija. Bueno, Urdinarrein tiene la fiesta del caballo, caballito criollo del galope corto, del aliento largo y el instinto fiel, caballito criollo que fue como un asta para la bandera que anduvo sobre él. Se alzará algún día, caballito criollo, sobre una minencia, un overo en pie y estará tallada su figura en bronce, caballito criollo que pasó y se fue. Esto tan hermoso de Belisario Roldán, que habla del caballito criollo, exalta los valores de ese héroe de cuatro patas, como decía Contancio Sevigil. Urdinarrein ha hecho de este homenaje una de las realizaciones más importantes de la provincia y del país. Una fiesta que tiene raíz y que tiene vuelo, y que desde 1991 es una de las más importantes que tiene nuestra ciudad. Vengo otra vez hasta aquí, de nuevo a implorar tu amor, solo hay tristeza y dolor, al verme lejos de ti. Culpable tan solo soy, de todo lo que he sufrido, por eso es que ahora he venido, y triste muy triste estoy. Nunca vayas a olvidar, que un día este cantó, me has hecho llena de amor, sin ti no me podré hallar, por eso quiero saber, si existe en tu pensamiento, aquel puro sentimiento, que me supiste tener, olvida mi bien, el enojo aquel, así nuestro amor.